Siguiente tema. Siguiente tema. Fui, tuve una entrevista con Mia Marín, ¿no se supiste? ¿Conoces a Mia Marín? Sí, sí. Es esta, creo que es el ícono de las películas para adultos más grande de México, si no me equivoco, ¿tú crees que sea esa? Sí, la más popular, la más... De México. ¿Sí, de México? Sí, de México, es más que sí. Ajá, entonces tuve una entrevista y fui con Peyo, un saludo a Peyo. Saludos. Un saludo a Tilico y a Rambo, hicimos la entrevista y le fue muy bien en YouTube, sobre todo, digo en Facebook, porque estaban en tendencia. Ah, sí, la vi, sí. Estaban en tendencia porque fueron a varios podcasts, al de Jordi, ya, no sé, al de con Alan Saldaña, con Chavana, y pues tuvo mucho, mucha movilidad sus entrevistas. Y se hizo muy, muy vistoso. O ellos se venden, les ayudó mucho que digan, pues es un hombre con tres esposas. Sí. ¿Tú cómo ves ese pedo? Sí, sí, se vende mucho. Sí, es que... Sí, es que, o sea, ¿dónde vas a ver a un vato con tres esposas? Yo creo que nomás allá en esos países de la India y ese rollo, ¿no? Yo creo que fue como que, como que revolucionó aquí porque era muy raro que vieras algo así. Y les, o sea, les estaba yendo chido, pero siento que el momento en que se unió la tercera chica y a que la familia creció, de que ya es un hombre con tres parejas que ya no son un par, o sea, que ya son cuatro, pues el título y la, el, llamó la atención de todo mundo. Como los memes, ¿no? Que ponen en Facebook. Busco, busco tres amigas con mente abierta. Que le quieran hacer la competencia a sus wats. Pero fíjate que me cayó muy bien, o sea... Sí, sí, es que fue una onda. Sí, es muy chido. Este Alex es muy, muy directo, pero a veces está chido, o sea, que no se ande con, con, o sea, que diga las cosas como... Tú dime que Alex no es chido, güey. Ah, eso sí. Ya me gané un, ya me gané un momento. Ah, de granada, no. Ese es Alan, ese es Alan. Ah, sí. Sí, que Alex no es chido. Eh... Y son chidas, fíjate, eh, y hay muchos, hay muchos comentarios que le hicieron de que el vato no las dejaba hablar. De que él hablaba por ellos, no sé si los viste. Eh, güey, yo tengo una duda. Dígame. El, eh, ¿qué es lo que trae ese vato aquí? ¿Un Bluetooth? ¿Pese para qué es? Pues él dijo que, porque hubo un tiempo trabajaba haciendo muchas llamadas, entonces se le hacía más rápido contestar desde el... Ah, ok. Desde el Bluetooth, y ya después dijo que es como imagen, o sea, ya todo el mundo lo conoce como el vato de... Sí, que te dije, a lo mejor, a lo mejor está enfermo o no sé, tiene algo. Ah, como para, o escuchar bien, o qué. Sí, para escuchar bien. No, y sí se lo preguntaron, sí. Eh, y también se hizo muy popular un clip donde dice que vendió su Xbox para operar a, 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 a mí a Marín, que para ponerle boobies o algo así. Inversiones chidas, eh. Esas son buenas inversiones. Sí, fíjate, esto te voy a hacer, te voy a dar mi, mi punto de vista. Creo que puede pasar eso que a lo mejor no las deja hablar, porque siento que, digo, esta es mi percepción, ¿verdad? Mis respetos para todo. Siento que a lo mejor eso de la pareja lo están medio actuando. O sea, y este compa Alex las interrumpe como para que no se salgan o no vayan a decir algo de, de esa, de, pues del montaje, por así decirlo. Es lo que yo pienso del montaje que están haciendo. Entonces, a lo mejor una de las chicas quiere decir que, no, es que mi pareja, no, es que lo que ella quiere decir es que me ama. O como que se les interrumpe en la plática para, para mantener eso porque les está funcionando. Al final de cuentas. Entonces, es más imagen. Yo creo, yo creo que puede ser imagen. O sea, no dudo, no dudo que a lo mejor si se quieran los cuatro, los cuatro. Ya no, los dos, los cuatro. Ajá. Sí, es que hoy en día todo es imagen, la neta. Yo, yo, yo creo que sí. Porque, por ejemplo, nos vamos a, a otros ámbitos. Por ejemplo, en la música. Eh, este, Anuel cuando anduvo con, con Karol G. Era imagen. O sea, a lo mejor si anduvieron realmente, a lo mejor si se querían. Pero no dudo que ahí los productores digan, hagan esto, tatúense esto, digan esto, sepárense y luego saquen canciones de esto. O sea, a lo mejor un poco de los dos, ¿no? Pero obviamente va a sacar dinero de eso, ¿no? Sí, o sea, que el momento de que haya una relación amorosa, da, da, da que se ven nomás. Sí, aparte ellos, este, Alex y las tres chavas, los conocemos porque pues se hicieron famosos. Pero imagínate tú que en el país haya otras personas que también se hayan casado así, pero pues no les guste la imagen ni nada de eso. Podría ser. ¿Qué pasaría si, si tú y yo nos vendiéramos como acá, la pareja que hace vlogs? Nos iría, volvimos al tema. Vas para allá, ¿eh? Pues mira. Te lo estoy proponiendo. Pues mira, si nos va bien. Venderíamos, o sea, la gente haría notas de que es la pareja de hombres. Y no hay, ¿verdad? O sea, tipo vlog, YouTube. No, no sé. O sea, muy, muy famosa. Debe de haber, debe de haber. Pero llamaría la atención. Sí, sí, llamaría la atención. Pues mira, mientras nos paguen bien y noten, pero ¿cuál sería el punto máximo que tengamos que hacer? No, pues casarnos bien y todo. O sea, pero todo, o sea, beso y todo el pedo. No, pues eso. Ah, mientras, es lo que te digo, si eso no sale a cámaras, vamos a hacerlo. Se vendería bien. Ah, bueno. Entonces, sí, yo tenía esa percepción de que a lo mejor por eso parece que este compa los está interrumpiendo para como que mantener de que no se vaya. Que no la vean a cámaras. Que no la, sí. Pero la neta, muy chido. La neta, mi respeto se portaba muy, muy, muy chido. A lo mejor de rato nos la topamos, no sé. Las tres chicas, muy, muy, muy chido. Y Alex, entonces, si no han visto la entrevista, vayan a verla en el canal de Comedy Lab de mi compa Pello. Último tema, ¿o quieres agregar algo más de...? No, no, adelante, dale, dale. Porque ya vi que ya quieres que nos vayamos a Saltillo a casarnos y grabarlo. Ya estoy moviendo contactos acá.